¿Qué podría ocurrir este próximo día jueves, Primarket, antes de que abra la sesión de bolsa con el reporte de ganancias corporativas o de earnings de Taiwan Semiconductor, TSMC, TSMC, este probablemente yo diría que va a ser el reporte de earnings más importante de la semana. Ustedes saben que buena parte de las acciones de semiconductores han perdido un poco de tracción, me refiero a NVIDIA, a Broadcom, por ahí AMD, Supermicrocomputer, están bastante por debajo de sus precios históricos más altos u all-time highs. Hemos observado también a la baja Dell, la Micron, etcétera. Así que este venidero reporte de Taiwan Semiconductor podría de repente volver a colocar en tracción a las acciones de inteligencia artificial al alza o no. O de repente si Taiwan Semiconductor presenta un mal reporte, de pronto podríamos observar entonces más potencial a la baja para las acciones que les acabo de mencionar. Este va a ser el reporte de earnings más importante de esta semana, sin lugar a dudas. Tenemos otros reportes de earnings interesantes, pero este va a ser el que va a acaparar la mayor atención de los mercados. Así que en este video vamos a estar revisando la parte técnica, estructura de mercado, líneas de precio por medio en base al volumen. Les voy a estar, por supuesto, desglosando exactamente qué es lo que se está esperando desde un punto de vista de facturación, de ganancias por acción, etcétera. Y hacia el final del video vamos a estar revisando cómo luce la valuación actual de Taiwan Semiconductor, los múltiplos con los cuales esta empresa se está cotizando en este momento en bolsa con respecto a su ejecución comercial más reciente. ¿Será que TSMC representa una oportunidad multigeneracional para invertir en inteligencia artificial? Bueno, pues en el video del día de hoy yo voy a tratar de ayudarlos a despejar semejante duda. A ver, el reto de los 50 comentarios, como les acabo de comentar, el reporte de Taiwan Semiconductor va a ser el más importante de la semana, pero eso no quiere decir que no tengamos otros reportes de interés general para los mercados. Así que bueno, por favor déjenme un comentario en la sección de comentarios del video del día de hoy y la acción que, digamos, aglutine la mayor cantidad de menciones en la sección de comentarios de este video, como les acabo de comentar. Entonces sería la acción que yo estaría desglosando desde un punto de vista pormenorizado en nuestro video del día de mañana. Así que vamos a meterle la lupa en nuestro video del día de hoy a Taiwan Semiconductor. Miren, siempre comparto con ustedes el trabajo que hacemos en nuestra comunidad del Bilingual Stock Market Channel. Hoy tuvimos una sesión de bolsa en la cual no hubo mucha volatilidad, no hubo, digamos, muchos movimientos en general en los mercados. Así que nosotros cuando observamos en nuestra comunidad del Bilingual Stock Market Channel con ese tipo de sesiones de bolsa de poca volatilidad, poco movimiento, digamos que no aperturamos muchos trades porque no es la... Ese tipo de sesiones de bolsa con muy poca volatilidad no son el escenario ideal para estar aperturando muchos trades o para tratar de tomar day trades, sobre todo trades que se abren y que se cierren el mismo día. Por lo general nosotros utilizamos ese tipo de sesiones de bolsa para abrir posiciones que luego terminamos cerrando en otras sesiones de bolsa. Miren, este fue el caso. Esta mañana antes de que abriera la sesión de bolsa, este es mi portal de Patreon para todas aquellas personas que estén interesadas en incorporarse a nuestra comunidad del Bilingual Stock Market Channel. Recuerden que en el recuadro de descripción de este video tienen el link correspondiente. Esta mañana antes de que se aperturara la sesión de bolsa, yo estuve cerrando 25 acciones con Super Microcomputer, por cierto, una acción de semiconductores y por acá aseguré una ganancia de 220 dólares. Por acá pueden observar el screenshot del trade correspondiente. Noten que estas acciones en Super Microcomputer yo las compré el martes de la semana pasada. Yo tengo una estrategia con la acción de esta compañía que consiste en comprar únicamente 25 acciones. Y los miembros de nuestra comunidad del Bilingual Stock Market Channel pueden dar fe de ello. El 100% de los trades que yo he aperturado con Super Microcomputer a la fecha han sido trades exitosos. A veces he estado en pérdida, pérdida no realizada durante una, dos, tres semanas, pero Super Micro hasta ahora esto podría cambiar. Esto no quiere decir que esta receta va a ser o este récipe, este sistema va a ser exitoso para siempre. Por ahora no ha cambiado nada fundamental en cuanto a la acción. Así que yo comprando 25 acciones y pese a que a veces la acción retrocede, termina subiendo y yo termino cerrando mis posiciones con una ganancia. Ese fue el caso. Esta mañana, el día de hoy, terminé obteniendo por acá una ganancia de 222 dólares. Y por si fuera poco, miren ustedes cuál fue el único day trade que pudimos tomar el día de hoy, pese al poco movimiento general de los mercados. También con Super Microcomputer. Aquí pueden ver la alerta del trade. Compro 25 acciones de Super Microcomputer a un precio de 914,63 y esta posición la pude cerrar con una ganancia de 164 dólares en la misma sesión de bolsa del día de hoy. Así que con Super, aquí pueden observar el screenshot del trade correspondiente. Así que por ahora esto está sujeto a cambio, no nunca sabe, no por ahora. Y mientras la parte fundamental de Super Microcomputer no sufra una, digamos un cambio muy negativo, el método que estamos utilizando en nuestra comunidad de entrar en Super Microcomputer con áreas, por supuesto, que ya están previamente definidas como potenciales precios de entrada, etcétera, conexiones. Hasta ahora esta estrategia ha arrojado un 100 por ciento de resultados positivos. Así que para mí en lo personal, Super Microcomputer, en medio de una sesión de bolsa que no ofreció mayores oportunidades para tomar trades, terminó salvándome el día. Muy buen trabajo para los miembros de nuestra comunidad del Bilingual Stock Market Channel. Bueno, Taiwan Semiconductor retrocede el día de hoy un 1.14 por ciento y cierra su cotización en bolsa a 185 dólares con 22 céntimos. Ante todo, tengan en consideración que el movimiento que se está esperando para este próximo día jueves, bien sea la alta o la baja, dependiendo de la reacción de los mercados, es de 14 dólares, cerca de 7.5 por ciento o 14 dólares. Así que esta acción se va a estar moviendo y por supuesto va a estar moviendo muy probablemente Primarket a las principales acciones de semiconductores que les indiqué al inicio de este video. ¿Qué podría ocurrir con TSMC hacia este próximo reporte de earnings? Porque todavía nos quedan por ahí reporta Taiwan, reporta el jueves, nos quedan dos sesiones de bolsa en las cuales tal vez se podrían tomar trades con TSMC, preferiblemente sin opciones, tal vez con acciones. Ustedes saben que cuando una empresa está a punto de reportar earnings, sube la volatilidad implícita y eso va a hacer que tanto calls como pure options sean más costosos. Ahora bien, Taiwan Semiconductor desde un punto de vista técnico está en una clara tendencia al alza. Por arriba de todas las líneas de promedio, línea de promedio de 210 en posición de ascenso, 100, 50, 20 e inclusive podemos decir que la línea promedio de cinco días, esta línea blanca que les estoy señalando con mi mouse, también tiene una posición de ascenso. Así que a nivel técnico, aquí hay un área muy importante que de ser o bueno, no digamos recuperado, porque en este momento Taiwan está, está ligeramente por debajo de la línea promedio de cinco días after hours. En este momento tenemos a la línea promedio de cinco días reflejándonos un precio de 186 dólares con 29 céntimos y Taiwan está after hours cotizándose a 186 dólares con 10 céntimos. Está prácticamente sobre la línea promedio de cinco días. Miren esta coincidencia. Si nosotros revisamos un anchor VWAP o una línea de precio promedio en base al volumen que vendría desde el precio histórico más alto de TSMC alcanzado. Esto fue en fecha 11 de julio, es decir, hace unos pocos días atrás. Este anchor VWAP en este momento nos está reflejando un precio de 186 dólares exactamente. ¿Esto qué implica de cara a este próximo reporte de earnings al día jueves? Que si Taiwan Semiconductor se puede consolidar por arriba de 186 dólares en la sesión de bolsa del día de mañana o en la sesión de bolsa tal vez del día miércoles, esa podría ser una señal de que por acá los alcistas de esta acción están reuniendo fuerzas para tratar de llenar nuevamente el gap hacia su precio histórico más alto, alcanzado su nuevo, podríamos decir, nuevo precio histórico más alto, alcanzado la semana pasada cerca de 193 dólares. Este es un escenario perfectamente plausible. Ahora bien, ¿qué pasa si la sesión de bolsa del día de mañana o del miércoles se abre por debajo de esta área? Muy importante, les reitero, esta línea promedio de cinco días coincidiendo con la línea de precio promedio en base al volumen que viene desde el precio histórico más alto de Taiwan Semiconductor dibuja una línea divisoria en gráficos menores entre compradores y vendedores. Por arriba de 186 dólares, los compradores de TSMC están en total control de la sesión de bolsa o de TSM que vendría siendo el ticker symbol de la acción. Están bajo total control de esta acción, tanto en gráficos menores, así como también en gráficos mayores, motivo por el cual se podrían reunir fuerzas para tratar de volver a hacer un test de su nuevo precio histórico más alto. O, ¿qué ocurre si se abre una sesión de bolsa por debajo de esta línea por medio de cinco días y los compradores de Taiwan Semiconductor fallan en tratar de saltar por arriba de esa área? Es decir, ¿qué ocurre si observamos un retroceso adicional de TSM hacia este próximo reporte de earnings de este próximo día jueves? De ese ser el caso, la siguiente área potencial de soporte que nosotros podríamos identificar por acá sería 178 dólares. Por acá pueden observar esta línea rosada, que es la línea promedio de 20 días, coincidiendo con un área previa de soporte del 18 de junio. Así que si Taiwan falla, tratando de saltar por arriba de 186 dólares aproximadamente, tal vez se pueda conseguir soporte por acá sobre esta línea promedio de 20 días a 178 dólares, que de paso tiene una posición de ascenso, lo cual podría incrementar la probabilidad de que pueda actuar como un soporte y que desde allí se pueda producir un rebote al alza. ¿Cómo le ha ido a Taiwan Semiconductor en sus últimos reportes de earnings? En su último reporte de ganancias retrocedió, en su penúltimo reporte de ganancias subió, en su antepenúltimo reporte subió y en su cuarto reporte anterior retrocedió. De 4-2, aquí queda claramente ejemplificado que los reportes de ganancias corporativas son simplemente una lotería. Si revisamos la estructura de mercado de Taiwan Semiconductor, para aquellas personas que están viendo un video mío por primera vez, este es un gráfico de estructura de mercado. En la parte de arriba podemos observar la demanda de los compradores y en la parte de abajo el suministro o los vendedores. Demanda compradores, suministro vendedores. ¿Qué se observa en la demanda de TSM, Taiwan Semiconductor? La demanda en claro ascenso y el suministro en retroceso y por debajo del promedio. Esto me hace creer a mí, esta estructura de mercado, este imbalance que estamos observando entre compradores y vendedores, que claramente favorece a los compradores porque tenemos a la demanda en ascenso y muy por arriba del suministro en retroceso. Esto me hace creer a mí que un resultado probable de aquí a este próximo día jueves es que se produzca un proceso de consolidación por arriba de 186 dólares, motivo por el cual tal tal vez, tal vez todo esto es hipotético. Yo no tengo una bola de cristal para pronosticar el futuro. Tal vez Taiwan Semiconductor pueda hacer un retest o un nuevo test de su precio histórico más alto antes de el reporte de ganancias corporativas de este próximo día jueves, antes de que abra la sesión de bolsa. ¿Qué se está esperando o qué están esperando los mercados desde un punto de vista de ganancias por acción y de facturación para TSM, para Taiwan Semiconductor? Bueno, el 76% de los suscriptores, perdón, de Error and Whispers, consideran que TSM va a poder, o TSM va a poder superar las expectativas de los mercados y de los analistas en cuanto a facturación, EPS, etcétera, las diferentes métricas que se están esperando, ganancias totales, etcétera, el flujo de cajas. Bueno, y tenemos un sentimiento muy favorable desde un punto de vista de reacción de los mercados. 71% de los suscriptores de Error and Whispers está esperando que no solo, digamos, esta empresa pueda superar las expectativas en cuanto a lo que se está esperando, sino que 71% de los suscriptores de esta plataforma consideran que la reacción de los mercados va a ser positiva. Es decir, que TSM va a estar saltando al alza toda vez que se publique este venidero reporte de ganancias corporativas. Bueno, fíjense ustedes, ¿será que le bajaron la barra a Taiwan o se la subieron? En cuanto a EPS, ganancias por acción, en su último reporte de ganancias presentado, TSM presentó ganancias por acción de un dólar con 38 céntimos. En esta oportunidad se está esperando que las ganancias por acción vengan a un dólar con 37 céntimos. Podemos decir que por acá le bajaron la barra a Taiwan, pero muy ligeramente, creo que por apenas, sí, imagínense, apenas un centavo. Bueno, en cuanto a la facturación, la facturación se está esperando, acá se las voy a mostrar, que lo pueden observar, la facturación la están esperando en esta oportunidad a 19.95 billones de dólares. Tengan en consideración que en el último trimestre reportado, es decir, en el primer trimestre de este año, Taiwan presentó una facturación de 18.8 billones de dólares. Así que le bajan la barra muy ligeramente en cuanto a las ganancias por acción a esta empresa, pero le suben la barra en cuanto a la facturación. La facturación, el crecimiento de la facturación entre estas empresas relacionadas con la industria de los semiconductores, inteligencia artificial, etcétera, es absolutamente clave. Bueno, ¿será que Taiwan Semiconductor es una oportunidad multigeneracional para invertir en inteligencia artificial? Vamos a ver cómo lucen estos múltiplos y vamos a cotejar estos múltiplos con la ejecución comercial más reciente de esta empresa. Ante todo, tenemos un valor de capitalización de mercado de 831.90 billones de dólares. Dicho en español, sería millardos de dólares. Tenemos un peer ratio de 36. Esta empresa se cotiza en bolsa a 36 veces sus ganancias obtenidas en los últimos 12 meses. Tenemos un forward peer ratio de 30. Es decir, esta empresa se cotiza en bolsa a 30 veces sus ganancias estimadas para los próximos 12 meses y tenemos un precio de 14. Esta compañía se cotiza en bolsa o esta empresa tiene un valor de capitalización de mercado de 831.90 billones de dólares, que equivale a 14 veces su facturación anualizada más reciente. Así que a simple vista no lucen, digamos, unos múltiplos muy generosos, muy económicos, pero esto lo vamos a comparar con la ejecución comercial más reciente de esta empresa para poder sacar conclusiones. Y hacia el cierre del video vamos a sacar la calculadora para estimar un potencial forward peer ratio o múltiplo con respecto a las ganancias estimadas de TSM para el año 2025. Miren, ante todo, esta información numérica que están viendo ustedes por acá, la facturación, el revenue, el gross profit, etc. Todo esto está reflejado en dólares taiwaneses. Ya yo hice la conversión a dólares de los Estados Unidos, así que los números que ustedes van a estar observando en sus pantallas no, digamos, no hacen match, digamos, no corresponden a los que yo les voy a estar comentando en dólares, pero por supuesto que a nosotros nos interesa saber qué números está generando Taiwan Semiconductor en dólares de los Estados Unidos y no en dólares de Taiwán. Bueno, ante todo, en su último trimestre reportado observamos un crecimiento anualizado de la facturación de 16.52%. Tengan en consideración que para el día de mañana se está esperando una facturación, como les acabo de comentar, de 19.9 billones de dólares. Bueno, el trimestre que vamos a utilizar para, digamos, la comparación anualizada que vendría siendo el segundo trimestre del año 2023. Bueno, en esa oportunidad para el segundo trimestre del año 2023, Taiwan Semiconductor presentó una facturación de 14.7 billones de dólares. ¿Eso qué quiere decir? Porque estamos tratando de evaluar los múltiplos de TSM. Si en esta oportunidad la facturación viene exactamente como la están esperando, a 19.9 billones de dólares, estaríamos hablando de un incremento anualizado de la facturación de 35%. Es decir, aquí estaríamos observando un incremento anualizado de la facturación en su último trimestre reportado, previo al que se va a reportar el jueves, de 16%. Pero si la facturación viene tal cual como la están esperando, estamos hablando de un crecimiento anualizado de la facturación año a año, del segundo trimestre del año 2023, al segundo trimestre del año 2024, de 35%. Bastante, pero bastante bien para Taiwan Semiconductor. Miren ustedes la facturación. Está expresada por acá, obviamente, en dólares taiwaneses, pero el gráfico no miente. La facturación de TSM está prácticamente en niveles récord, en niveles históricos más altos para esta empresa. Así que muy bien para Taiwan desde un punto de vista de la facturación. Por cierto, les doy un dato. Les doy un dato. La semana pasada, esta compañía notificó que la facturación de junio, nada más, se había incrementado 33% de junio, es decir, de junio, comparándola entre junio del 2023 a junio del año 2024. Fíjense que el incremento que notificó Taiwan Semiconductor de 33% para la facturación de junio, desde un punto de vista anualizado, corresponde más o menos con la cuenta que yo les acabo de dar de crecimiento anualizado de la facturación de cerca de un 35%. Sería de 14.7 billones de dólares a 19.9 billones de dólares, que es lo que se está esperando en esta oportunidad. Ahora bien, tenemos un precio de 14. No es un múltiplo económico. Les reitero, esta empresa tiene un valor de capitalización de mercado de 831.90 billones de dólares, que equivale a 14 veces su facturación anualizada más reciente. Para que Taiwan pueda justificar este múltiplo, se necesita que le dé un golpe a la mesa, que sorprenda a los mercados. No, te estabas esperando 35% de crecimiento anualizado de la facturación. Bueno, pues no, 42% de crecimiento anualizado porcentual de la facturación. Estoy inventando un número. A lo que me refiero es que el price to sales no es económico. Estamos hablando de un múltiplo caro, motivo por el cual, pese a que estamos observando un crecimiento, digamos, bastante apreciable de la facturación de TSM, beneficiándose obviamente de todo este fenómeno de la inteligencia artificial, Taiwan tiene que darle un golpe a la mesa para que los mercados digan, wow, estaba esperando, estaba esperando un crecimiento importante de casi 35% año a año, pero me sorprendiste. 40, 42% te compro la acción. Así que eso sería bastante positivo para TSM. Ahora, tenemos un peer ratio de 36 y un forward de 30. Esta empresa se cotiza en bolsa 36 veces. Sus ganancias obtenidas en los últimos 12 meses y a 30. Sus ganancias estimadas para los próximos 12 meses. Bueno, vamos a ver cómo luce por acá el net income, las ganancias totales de Taiwan Semiconductor. Todo esto expresado en dólares taiwaneses. Fíjense, en su último reporte de ganancias corporativas, el net income, las ganancias totales de Taiwán vino a 6.9 billones de dólares. Y miren ustedes, las ganancias totales de Taiwán están bastante cerca de sus niveles récordes o de sus niveles históricos más altos. Así que bien por ahí para Taiwan Semiconductor, pero miren, el crecimiento porcentual anualizado de las ganancias totales es de 9%. No está mal, pero estamos hablando de un forward peer ratio de 30 y un PE de 36. No me puedo justificar esos múltiplos con un crecimiento porcentual analizado de las ganancias totales de 9%. Esto podría cambiar. Tal vez una muy buena guía comercial indicando que la demanda por los chips de inteligencia artificial está por las nubes, etcétera. Así que desde un punto de vista del crecimiento anualizado porcentual de las ganancias totales, digamos que tenemos un crecimiento modesto por ahora. Profit margin, porcentaje total de ganancias 38%. Muy bien para Taiwan Semiconductor, muy por arriba del porcentaje total de ganancias por medio de la industria de los semiconductores, que como yo siempre les he comentado, suele oscilar entre 25 y 30%, un profit margin de 38% para una compañía de esta envergadura, casi 900 billones o millardos de dólares de valor de capitalización de mercado. La verdad es que es impresionante. Una compañía de esta envergadura y una compañía ya bastante madura con este porcentaje total de ganancias. Así que muy bien por allí para Taiwan Semiconductor. ¿Cómo luce el flujo de caja libre? All time highs en niveles históricos más altos. Récord en el primer trimestre del año 2024. Taiwan Semiconductor logró presentar su flujo de caja libre más alto de su historia a razón de 7.8 billones de dólares. Así que ese es otro punto a favor de TSM. Pero miren, tenemos un forward P ratio de 30 y un PE de 36. Son múltiplos caros. Así que para que Taiwan Semiconductor pueda contar con una reacción positiva de los mercados, tendría que presentar el flujo de caja por arriba de lo que se está esperando. El profit margin al porcentaje total de ganancias a lo mejor llevarlo a 40, 41% y reflejar un crecimiento total de las ganancias totales superior a un 9% que, considerando el crecimiento exponencial que están teniendo estas compañías de semiconductores asociadas a la inteligencia artificial, todavía luce como un crecimiento anulizado de las ganancias totales que no es muy rimbombante. De todas formas, ya vamos a calcular un forward P ratio para TSM. La posición en efectivo. Taiwan tiene una posición en efectivo. Les reitero, estos son dólares taiwaneses. Pero esta compañía, de acuerdo a su último reporte de ganancias presentó o tenía, digamos, una posición en efectivo de 59 billones de dólares y una deuda a largo plazo de 30.48 billones de dólares. Prácticamente podríamos alegar que Taiwan tiene cerca de 29 billones de dólares libres de toda deuda para invertir en lo que sea que tengan que invertir para desarrollar su modelo de negocios. Así que no tenemos absolutamente nada que reclamarle por ese concepto a Taiwan Semiconductor. Ahora bien, ¿qué piensan los analistas? Por acá tenemos a cuatro analistas cubriendo a TSM. Digamos que el price target promedio a 12 meses es de 207 dólares. Podríamos decir que bastante por debajo del precio actual de Taiwan. Los analistas más optimistas ven a Taiwan a 250 dólares dentro de 12 meses. Los neutrales la ven a 207 dólares con 50 céntimos y los menos optimistas la ven a 170 dólares dentro de 12 meses. ¿Dónde creen ustedes que va a estar Taiwan dentro de 12 meses? Por favor, déjenme un comentario. Y para revisar un potencial o para establecer un forward peer ratio, un múltiplo con respecto a las ganancias estimadas de Taiwán para el año 2025, vamos a utilizar la estimación alta de EPS, que no es de 283 dólares. Esto está expresado en dólares taiwaneses. Ya yo tengo la conversión. 283 dólares, digamos, taiwaneses equivalen, palabras más, palabras menos, a 8 dólares con 68 céntimos de los Estados Unidos. Así que buscamos por acá la calculadora. Vamos a utilizar la estimación alta de ganancias por acción, porque la verdad es que la ejecución comercial más reciente de Taiwán es positiva. Vamos a ponerlo de esa manera. Y claro que por ahí no justifican el peer ratio, el forward peer ratio, pero estamos hablando de una ejecución comercial que está apuntando en la dirección correcta. Bueno, y acaban de, digamos, de indicar que la facturación en junio, desde un punto de vista anualizado, creció 33 por ciento. Así que vamos a concederle el beneficio de la duda a TSM. Bueno, si decimos que Taiwan Semiconductor cerró la sesión de bolsa el día de hoy a 185 dólares, vamos a dividir este precio de cierre de sesión de bolsa con un EPS potencial o ganancias por acción potenciales para el año 2025 de 8 dólares con 65 céntimos. Esto nos deja un forward peer ratio de 21. Es decir, que si los analistas tienen razón y efectivamente TSM puede generar ganancias por acción para el año 2025 de 8 dólares con 68 céntimos, cualquier bull, cualquier alcista de la inteligencia artificial, los alcistas de Envidia, los alcistas de, no sé, de Supermicro, de Broadcom, me dirían, soy Álvaro, por favor, si esto apenas está empezando. Este es el primer inning de la inteligencia artificial to the moon, brah. Bueno, si ustedes creen eso, pagarle un forward peer ratio a Taiwan con la ejecución comercial más reciente de 21 con respecto a sus ganancias estimadas para el año 2025 no es un múltiplo caro. La realidad es que no es un múltiplo caro. Miren, por acá tengo una serie de noticias que les quería compartir a ustedes de Taiwán, porque hemos tenido buenas noticias recientemente de Taiwán. Esta noticia se publicó esta tarde antes de que yo empezara a grabar este video. Muchísimas gracias a nuestro amigo Uderos de el Bailin World Stock Market Channel, que siempre me tiene informado y nos tiene el día en nuestra comunidad con las mejores informaciones de los mercados. Bueno, Needham, fondo de inversión, incrementa su price target en Taiwan Semiconductor de 168 dólares a 210 dólares. Este incremento de price target o de precio objetivo de 12 meses se publicó esta tarde. ¿Será que en Needham saben que Taiwán va a presentar un reporte mucho mejor del esperado y que va a subir? Qué raro que un fondo de inversión se anime a incrementar un price target de una acción a dos o tres días de que presente su próximo reporte de ganancias. Envidia, otra noticia del día de hoy, ha incrementado sus órdenes para Taiwan Semiconductor. Ustedes saben que TSM es la empresa que le fabrica principalmente los chips de inteligencia artificial Envidia. Esta noticia se publicó el día de hoy. Envidia ha incrementado sus órdenes para que TSM le fabrique los chips a razón de 25 por ciento para su nuevo chip de inteligencia artificial Blackwell. La producción se va a iniciar pronto y estamos hablando, digamos que Envidia incrementa sus órdenes de chips de TSM debido a que tienen una fuerte demanda por parte de Amazon, Google, Mera y Microsoft y Dell Technology también. Más noticias. Apple va a estar utilizando los servicios de TSM en el año 2025 para fabricar los chips para su iPhone 17. Hemos tenido un maremoto de muy buenas noticias para TSM recientemente, pero digamos que bueno, pues las acciones de semiconductores no han contado con el favor de los mercados. Estamos en este tema de la rotación hacia las acciones de valor de capitalización de mercado pequeño, real estate, el sector financiero. Ustedes saben los sectores de los mercados que son más sensibles a los tipos de interés porque se está dando por sentado que la reserva federal va a recortar tipos de interés en septiembre. Y ya por último MediaTek está reportando digamos sus intenciones de entrar al negocio de procesadores para servidores de centros de data de inteligencia artificial con digamos los chips de ARM para inteligencia artificial utilizando chips de Taiwan Semiconductor. Así que pareciera que todos los caminos llevan a Taiwan Semiconductor desde un punto de vista de chips para inteligencia artificial. Y miren, yo les he comentado en varias oportunidades por acá en mis videos que digamos los inversores de mayor experiencia cuando observan una guerra, porque esto eventualmente va a ser una guerra, por ahora tenemos un claro ganador que es Envidia en todo este tema de los chips para centros de data de inteligencia artificial. Pero cuando los inversores de mayor digamos experiencia ven que se va, vamos a tener una especie de guerra corporativa porque un negocio, tenemos un negocio nuevo que es sumamente lucrativo, que claramente es el negocio de la inteligencia artificial. Bueno, pues muchos de estos inversores suelen invertir en quien va a vender las balas para esa guerra. ¿Quién va a vender las balas en la guerra de inteligencia artificial? Si AMD va a competir con Envidia, Envidia va a competir con Qualcomm y Qualcomm va a competir con este y con la otra. Así que tal vez esta sea la manera más sencilla de participar en la inteligencia artificial sin tener que escoger un ganador entre las compañías que fabrican estos chips. Y ya por último, miren ustedes esto. Acá podemos observar, digamos, la participación institucional hacia Taiwan Semiconductor en los últimos 12 meses. Miren esto. Hemos tenido 1,157 compradores institucionales de acciones de Taiwan Semiconductor en los últimos 12 meses. Y miren la cantidad de instituciones que han vendido posiciones en Taiwan Semiconductor, 754. Tenemos claramente, pero claramente un inflow de dinero o una entrada de dinero institucional sumamente favorable a TSM, que bueno, pues digamos que se supone que todas estas instituciones están haciendo un trabajo de investigación acucioso, pormenorizado, etcétera. Y ven en esta compañía una oportunidad para invertir en inteligencia artificial. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con Taiwan Semiconductor este próximo día jueves? To the moon se desploma. ¿Será que ustedes preferirían invertir en TSM en comparación a Envidia, AMD, etcétera? La verdad es que por ahora la evaluación de la compañía no es ningún regalo. No nos están regalando ninguno de estos múltiplos. Pero si efectivamente Taiwan puede producir el EPS, como les acabo de comentar, de 8 dólares con 68 céntimos para el año 2025 y la ejecución comercial sigue dirigiéndose en la dirección correcta. Recuerden que la semana pasada indicaron que la facturación de junio a junio se había incrementado 33 por ciento. Tal vez podrían venir precios más altos para Taiwan Semiconductor. Bueno, ¿qué video les grabaré el día de mañana? Ustedes tienen la decisión en sus manos. Netflix, American Express, Harry Burton, ASML United. Muchísimas gracias por su atención y que disfruten el resto de su día. Chao, chao.